Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Sábado 24 de mayo del año 2014 Estamos desde nuestro auditorio central en Córdoba, Argentina Tenemos una vida que también va a testificar Dios te bendiga mucho Tu nombre completo, por favor Yo me llamo Joel Uruña Febrero Vivo acá en Córdoba Sentí mucho la presencia de Dios y me tocó el corazón Fue una prédica muy linda y me encantó, gracias ¿Pudiste sentir que el Señor sanaba tus heridas? Sí, desde adentro de mi corazón Qué lindo, ¿qué le dirías a los niños como tú? ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Qué le dirías a los niños como tú Para que puedan venir cada día sábado aquí a nuestro auditorio? Y que se acerquen a Dios y que lo hagan con el corazón Porque les va a curar y les va a sanar Ven, gracias Dios te bendiga En todo lugar del corazón del cuerpo físico Ahí, ahí es donde está Toda la fuente de tus dolores, de tus tristezas De todo tu sufrimiento Por eso estás ahora frente a tu sanador A tu médico Sigue hablando con él Hay tantas cosas Que podrías contarle Que contaste a la mejor amiga, al mejor amigo ¿De qué te sirvió? ¿Sigues en lo mismo? ¿No lograste mucho? Porque el problema sigue ahí muy dentro La relación con tus papás La relación con tu mamá O inclusive en la soledad Lo que quedaste con orfandad Tus padres te abandonaron O tú te fuiste Te fuiste de casa Cuéntale a él tu historia Cuéntale todo aquello que te afecta Todo aquello Que te lacera constantemente por dentro Y ha hecho de ti Como un puerco espín Como una tuna Como un cactus Nadie puede tocar Porque estás lleno de espinas Llena de espinas Como en el desierto Porque reaccionas mal Gritas Chillas Mal carácter Insultos Gritería He ahí las espinas Los cáridos del desierto En el cual tú estás Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Jesús quiere sanar tus heridas ¡Gracias!